Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos la instalación del andamio. Que aquí el buen Erasto, saluda Erasto. El buen Erasto ya nos terminó de hacer la instalación. Y pues bueno, también ya se hizo lo que teníamos que haber hecho ayer, que ya la lluvia no nos dejó, que son esas marcas. Que son esas pequeñas líneas que se ven. Y les voy a enseñar de nuevo el boceto para que se den una idea. Acá está. Muy bien. Ese es el boceto y por eso necesitamos esas líneas. Y ahorita Miguel lo que va a hacer es trazar las figuras para poder ponerles el color. Y como ven, pues vamos retrasados un poquito por la cuestión de la lluvia. Y esperamos que hoy sea diferente y nos permita el clima avanzarle un poquito más. Pues ahorita van a ver cómo vamos a avanzar bastante rápido. El boceto realmente nos va a facilitar eso porque no es algo muy detallado en el fondo. Y pues esperemos que en la siguiente transmisión ya puedan ver un avance bastante considerable. Para que lo puedan disfrutar ya ahora sí. La transmisión yo sé que ahorita les gustaría haber visto un poco más avance del mural. Sin embargo nos estamos preparando para lograrlo y que puedan apreciarlo. Ahorita me voy a subir. Voy a ajustarme esto bien. Hay que tener en cuenta que a 1.80 ya es considerado trabajo de riesgo. A partir de 1.80. De hecho uno puede morirse a nivel de suelo. Si con una caída se puede morir a nivel de suelo. Entonces, pues bueno, esto no te va a liberar de las caídas. Pero va a hacer que la caída sea menos, que te acepte menos, ¿no? Y ya listo. Y pues bueno, queremos agradecer aquí a nuestro vecino Sebastián, que es el que nos dio permiso para intervenir este muro. Y si nos están viendo, le mandamos un saludo. Y les quiero recordar que el día de mañana a las 9 de la noche tenemos la transmisión del documental Joseph Renaud, El Arte en Peligro. Es un documental de un muralista valenciano. Tuvo colaboraciones aquí en México con Siqueiros. Y esperamos que tengan la oportunidad de verlo a las 9 de la noche por nuestro canal de YouTube. Ahí ya hemos estado subiendo contenido. Ya está disponible la charla que tuvimos el sábado pasado con la profesora Fabiana y con el profesor Claudio Albertani, quienes nos hablaron de la obra de Vladi. Sí, de la obra de Vladi en México. Estuvo bien interesante. Ojalá tengan chance de revisarla. Está disponible igual desde el Facebook y también por nuestro canal de YouTube, Colores en Resistencia. También mañana a las 9, otro documental. No se lo pierdan. Y ahí va para arriba. Bueno, ya estamos en las alturas. Ahorita me voy a agarrar a esta cuerda. Que ya está bien, bien, bien amarrada. Ahí por si me caigo, me papeo mi ropa a ser ahí del chino, ¿verdad? Ahora todo bien. Bueno, el astro ya picó estas cosas, entonces está bastante seguro. Como a ver, no hay tanto movimiento. No hay mucho riesgo, entonces voy a empezar a atrasar. Gracias por acompañarnos. Esténse atentos a la siguiente transmisión porque ahí ya van a notar un poco más todo el cambio que se va a hacer en esta banda. Gracias banda y aquí estamos. También seguimos invitando a toda la banda que nos está viendo que nos envíen sus trabajos. Máximo ocho fotografías, un video para subirlo a nuestras redes sociales. Gracias. 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 Y la siguiente transmisión Es a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Y a las 6 Ay, para que estén al pendiente Un saludo a todos los que están aquí Viendo la transmisión El avance A las 3 de la tarde También les recordamos Los mexicanos y el espacio urbano Y bueno, ese día también Les vamos a presentar el avance De ya los Dos murales que hemos realizado Que justo acá está el otro Si no lo habían visto Aquí está Adiós Más grande. pues los esperamos en la siguiente transmisión a las 3 de la tarde colores en resistencia y ahí no se olviden de compartir el canal de youtube ya está disponible el trailer del documental que se va a transmitir Joseph Renau, el arte en peligro saludos, saludos a todos hola amigos ya estamos de nuevo por acá con el avance del segundo día ahí se va les recordamos que tenemos otra transmisión a las a las 6 de la tarde y mañana de nuevo estamos por acá el día de mañana también a las 9 de la noche por el canal de youtube colores en resistencia la transmisión del documental Joseph Renau, el arte en peligro ya pueden ver el trailer por nuestro canal esperamos que el clima nos permita avanzar más y nos permita hacer la transmisión de las 6 ahí coméntenos les está gustando ya más al ratito más al ratito ya pues se va a notar un poco más el avance ok Les recordamos también el próximo sábado 22 a las 17 horas, tenemos la charla, los muralistas mexicanos y el espacio urbano, con el maestro en sociología, Miguel Ángel Gorostieta. Sí, 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 de hecho la idea, la idea es, la idea es que vengan a colaborar con nosotros, lamentablemente, pues la situación del coronavirus, pues nos impide poderlos invitar, pero sí, 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 con todo gusto, hay que armar algo, quizá para más adelante. Y pues muchísimas gracias, gracias por los comentarios, qué bueno que les está gustando. Ahí va, les voy a poner el boceto. Ay, me está temblando mucho la mano. Ay. Ahí está. Y pues todavía nos falta, nos falta un buen rato. Y pues todavía nos falta, nos falta un buen rato. Los invitamos también a que nos sigan enviando sus trabajos, si pueden también, en formato de video, para subirlo a nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Estamos en la Magdalena Contreras En la colonia Héroes de Padierna 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 Para apoyarnos en las alturas Porque a mí me da mucho miedo Y pues bueno, así va Todavía nos falta bastante en esta parte Muchísimas gracias, qué bueno que les gustó Esperamos este también Sea de su agrado Y los esperamos, los esperamos nuevamente a las 6 de la tarde Otra transmisión Con un poco más de avance Y el día de mañana No se olviden de la transmisión del documental Por nuestro canal de YouTube Joseph Renaud Joseph Renaud El arte en peligro Sí, justo mañana terminamos de pintar Y tenemos que correr para la transmisión del documental Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y pues ahí andamos Pues muchísimas gracias Gracias, gracias por acompañarnos Nos vemos en un ratito más A las 6 Hola Pues ya estamos aquí de regreso Llovió hace ratito Un ratito No fue mucho Pero sí nos tuvimos que detener Ya aprovechamos para comer algo en lo que llovía Y pues bueno Ya seguimos por acá dándole de nuevo Les recordamos que por el momento No los podemos invitar a pintar con nosotros Por la cuestión del coronavirus Hasta que el semáforo cambie a verde Pues ya nos van a poder autorizar Invitarlos a colaborar La idea era hacer murales colaborativos Invitar a la banda A pintar con nosotros Pero por esta situación Pues no podemos hacerlo en este momento Esperamos que en octubre Pues la cosa sea diferente Y ya poderlos invitar A pintar por acá Pero bueno Mientras Estamos aquí nosotros Dándole un ratito Les recordamos también Que mañana Tenemos la transmisión del documental Joseph Renaud El arte en peligro Él fue un muralista Valenciano Tuvo colaboraciones con Siqueiros Acá en México Y pues bueno También tiene bastante trabajo De carteles De De la guerra civil Entonces Va a estar bastante interesante No dura mucho tiempo Dura 55 minutos Ahí para que nos busquen En el canal de YouTube El día de mañana A las 9 de la noche Gracias 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 A los vecinos Les está gustando el trabajo Pues ahí coméntenos Les está gustando El mural Este es mucho más grande Que el que está ahí enfrente Mucho más También nos está llevando Un poco más tiempo Por la cuestión De estar subiendo Bajando del andamio Y pues el clima También está Un poco complicado En ese momento Un poco más ¡Gracias! En guión bajo resistencia También por ahí tenemos Ya trabajo de la banda Que nos ha compartido Y están bien padres también Pues nada Sigan las transmisiones Mi charita mejor es el rojo que está llevando Y pues nada Sigan las transmisiones Estamos ahorita aquí dándole con todo Estamos un poco ocupados Pero bueno a ver Ahorita acá les muestro un poquito Como se ve todo el show Desde acá arriba Toda la vista que tenemos aquí Y Pues espero que les esté gustando el proceso Estamos echándole un buen de ganas Para que hoy quede Me pasas el rojo por favor Muy bien Estamos listos Estamos dándole Gracias a toda la banda Mi charita Los dejo con ella Porque yo estoy un poco concentrado Aquí en las alturas Y no les puedo atender Como se debe Ahí está No se vayan a marear Pues ahí coméntenos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si les está gustando No más o menos Ya está empezando a llover de nuevo Pero no está tan fuerte Pero esperamos Esperamos nos permita Seguir avanzando De todos modos El día de mañana Tenemos también otra transmisión A las once y media Y a las dos de la tarde Es la última Y luego por la noche A las nueve de la noche Por nuestro canal de YouTube La transmisión del documental La transmisión del documental ¿Sigue este verde? ¿O uno más? ¿Por qué mejor? Este... A ver Está un minuto A ver A ver Les voy a poner el boceto Estás en el El rojo Este es este, ¿no? Porque el otro verde sigue arriba Tres escalones Sí Sí, ese Y pues bueno Por acá los dejamos Por acá los dejamos Y nos vemos el día de mañana A las once treinta A las once treinta Y a las dos Y luego a las nueve de la noche Por YouTube El documental Muchas gracias Por acompañarnos Por acompañarnos Y luego a las nueve de la noche Y luego a las nueve de la noche Gracias.